¿Qué tú le vas a regalar a tu padre? Mi papá se murió, no tengo. Si tú tuvieras a tu padre hoy en día, ¿qué tú le dirías? Que lo quiero mucho y que hubiese yo preferido irme que en vez de él. ¿Qué tú tienes para regalarle a papá? Nada. ¿Y por qué no tienes nada? Bueno, porque no tengo money, 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 money. La vaina está mala, está dura. Durísima. ¿Qué usted tiene que decir a esas mujeres que le regalan a papá con su mismo dinero? ¿Qué usted tiene para regalarle a papá? Nada. ¿Por qué nada? Porque no tengo papá. Te voy a dar un abrazo, hermano. Y porque papá también se lo merece y no se puede quedar atrás, salimos a la calle a propósito del Día del Padre a hablar con las personas. ¿Y tú? ¿Tienes la oportunidad de tener a tu padre? ¿Qué le dirías si lo tienes enfrente y qué le vas a regalar? Dímelo ahí en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video. Envíaselo a tu padre también para que vean los comentarios, opiniones y argumentos. Yo soy Farley Rosario y ven, acompáñame. ¿Qué tú le vas a regalar a tu padre? Mi papá se murió, no tengo. No tiene a tu padre hoy. Si tú tuvieras a tu padre hoy en día, ¿qué tú le dirías? Que lo quiero mucho y que hubiese yo preferido irme que en vez de él. ¡Guau! ¿Tuviste la oportunidad de compartir con tu padre en algún momento? No. No, no tuve. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas que tienen su padre hoy en día? Que lo valoren mucho porque es muy fuerte cuando no lo tiene. ¿Qué le vas a regalar a papá? Le estoy mandando hacer una caja como de música porque le gusta la guitarra. ¿Podemos llamar a tu papá ahora mismo? No tengo minutos. Yo lo puedo llamar de acá. Ok. Vamos a buscar el número para que llamemos a papá y tú le vas a decir algo bonito a tu papá. Puedes marcarlo. Ok. Vamos a ver. Ay, mi madre. Vamos a ver qué le va a decir papá, qué le va a decir ella a papá. Vamos a ver. Estamos marcando el número. No contesto. Algo me dice que está durmiendo. Después del tono, tu llamar. Y después de un primer intento, después del tono. Y a tu madre, a tu madre, ¿qué tú le regalaste? A mi mamá le regalé un ramo de flores y también una caja, pero con su nombre. Vamos a ver, ¿qué le vas a regalar a papá? Mi presencia. ¿Tu presencia? Sí. ¿Nada más? Pero con presencia él no va ahí a comprarse una colbata, a comprarse una media ni nada. Yo le quiero comprar una taza. ¿Una? Taza. Estamos en el club de la taza. ¿Qué tú le dirías a tu padre si estuviera aquí ahora mismo? Vamos a ver. ¿Cómo que tú le vas a regalar tu presencia? Que lo quiero mucho. Que él ha sido mi padre todo este tiempo, no otra cosa. ¿Y a tu madre que tú le regalaste a tu madre? Oh, un desayuno, unas flores, de todo un poco. Vamos a ver si es verdad eso, que ella está aquí. Vamos a ver si es verdad que ella está aquí. Vamos a ver. Sí, es verdad. ¿Qué fue lo que le regaló a usted el Día de la Madre? Un desayuno, unas flores. Ok, yo necesito que usted con su experiencia me diga, ¿qué usted opina de esas mujeres que a papá le regalan con los mismos cuartos de él? Oh, imagínate por qué hay mujeres que no trabajan y si ellas no tienen dinero, no pueden, tienen que regalarle con el mismo dinero de él, porque dependen de él. Si hay una cosa que no falla, es una mujer defendiendo su mismo género. ¿Cuál es su nombre? Belkis Asensio. Belkis, un placer. ¿Y el tuyo? Miguel Ángel Rodríguez. Bien, Miguel Ángel, toma. ¿Qué tú tienes para regalarle a papá? Nada. Mucho amor, mucho cariño. ¿Y por qué no tienes nada? Bueno, porque no tengo money, 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 money. No tienes dinero. No tienes dinero, la vaina está mala, está dura. Durísima. Y si tú tienes a tu papá aquí ahora mismo, ¿qué tú le dirías? Que lo quiero mucho y lo amo, aunque tengamos diferencias. ¿Qué, podemos decir algún tipo de diferencia que usted ha tenido con tu padre? Claro, que él quiere que yo sea una cosa y yo soy otra cosa. ¿Cómo que él quiere que tú seas? Bueno, él quiso que yo sea profesor y yo estudio comunicación social. O sea, que vamos a ir parejos. O sea, aparentemente tu padre quería que tú fueras pelotero y a ti te gusta el voleibol. Más o menos sí, así mismo. ¿A tu madre que tú le regalaste? Mucho amor y mucho cariño. ¿También? También, mucho amor y mucho cariño, eso es lo que hay. O sea, contigo no hay discriminación ninguna entonces. Siempre parejo. Va balanceado. Va balanceado. Yo necesito, yo necesito que tú, con la experiencia que tienes, me digas, ¿qué tú opinas de esa gente, de esas mujeres que le regalan a papá con su mismo cuarto? Ay, pero muy fuerte. No, 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 no. Aunque también está bien, lo que más importa es el detalle, creo yo. Si tu papá estuviera aquí ahora mismo, ¿qué tú le dices? Bueno, como te dije ahorita, que lo quiero y lo amo. Bueno, aunque no se lo dijera, porque somos una persona muy seca los dos, pero él lo sabe, que lo quiero y lo amo muchísimo. ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel Alcántara. Ezequiel. ¿Qué tú le vas a regalar el día a tu padre? Yo lo tengo aquí. ¿Que lo tiene ahí? Sí. Mira, por ética no lo vamos a abrir, pero mira, enseña, enséñanos a la cámara, enséñanos a la cámara, vamos a ver, vamos a ver, sube la funda. Aquí está, por ética no lo vamos a abrir, eh, por un regalo pesado que tú le tienes a papá. Ok. ¿Qué tú le regalaste a tu mamá el día de las madres? A mi mamá, le regalé una pulsera. ¿Una pulsera usted recibió de su niño? Claro que sí. Ok, y si tú tuvieras a tu papá ahora mismo, ¿qué tú le dirías? Que lo amo. ¿Vamos a llamarlo? ¿Lo podemos llamar a su padre? Está bien. Vamos a llamarlo, ven. Yo no tengo mi celular. No, vamos a llamarlo de aquí. Estamos marcando, estamos marcando. ¿Cuál es su nombre? Chanti. Chanti, ¿cómo se porta Chanti? Muy bien. Un niño ejemplar. Él, sí. Mejor hijo que ese niño. Ok, ponlo en alta voz. Vamos a ver, vamos a ver. Él tiene que estar trabajando, eh. Está trabajando. Sionpa. Que estamos en una entrevista. Su niño está en una entrevista y él le va a decir algo bonito a papá. Te amo, papá. Feliz día de los padres. Gracias, mano. Te amo. Espérate que yo te voy a tener tu regalo ahorita cuando llegue. Ay, 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 ay. Agárrate, Canchinca. Felicidades, papá. Bien, dile tu nombre a la cámara. Chanti, igual que mi papá. Ah, Chanti. Soy Junior. Ok, tómalo. Todo el mundo salió huyendo, menos él. Este domingo, Día de los padres, ¿qué usted tiene para regalarle a papá? A papá no tengo nada que regalarle porque el mío falleció hace cinco años. Ok. Si usted tuviera a su padre hoy en día, ¿qué usted le diría? Esa está buena pregunta. Le diría que lo quiero mucho, que lo amo. Y el regalo que le daría sería salir con él el fin de semana y tratar de tener un día que sea inolvidable. No le regalaría nada material, sino un día junto con él. ¿Recuerda algún momento, tuviste la oportunidad de compartir algún momento con tu padre? Sí, claro. ¿Qué es tu recuerda de esa oportunidad, de algo que te haya marcado y que tú no has olvidado todavía? La forma en como él criaba a los hijos. Que era un hombre que era entregado a los hijos 200%. Y tuvo muchos hijos, muchos. Y de la forma que lo crió, yo creo que si yo llegara a ser la mitad de padre de lo que él fue conmigo, yo me sentiría satisfecho. ¿Tú eres padre en este momento? Sí, claro. Con tus hijos, ¿qué tú haces en el día a día con ellos para que ellos tengan ese bonito recuerdo tuyo? Que siempre recuerden algo de papá. Yo trato siempre de hablarle con amor. Cuando llego del trabajo, de la calle, trato de siempre abrazarlo y de saludarlo con una forma educada, así con amor, para que él se críe de esa misma forma también. ¿Cuál es su nombre? El mío, J. Free. J., un placer. ¿Qué usted tiene para regalarle a papá este domingo? Bueno, primeramente mi nombre es Francisco Linares. A papá yo tengo para regalarle a mi papá. Es que mi papá yo lo amo demasiado. O sea, lo material, creo que no es suficiente para darle a papá. Lo mejor que tú dale a papá es agarrar y salir con él, compartir, abrazarlo, decirle lo mucho que tú lo quieres, lo amas y etc. Cosas así, más o menos. ¿Podemos llamar a tu papá en este momento? Claro que sí. Vamos a llamarlo. Yo necesito que tú le digas a papá algo bonito en este momento. Marque el número. Vamos a ver, vamos a ver, estamos llamando, vamos a ver. Vamos a ver si papá va a coger esa llamada. Hola. Hola. Papi. Sí. Estoy en una entrevista aquí y no, para que no vaya a pensar nada raro porque puede ser que te amo mucho. Eres lo mejor de él. Para mí eres lo máximo en esta vida. Sabes que tú eres mi corazón, o sea, tú eres todo para mí porque siempre ha sido un apoyo para mí y me enseñaste a criar y estoy cogiendo los mismos procesos que tú cogiste conmigo. Gracias por todo. Gracias, amigo. Este domingo, Día de los Padres, ¿qué usted quiere que les regalen? ¿Algún ser especial que usted tenga y quiere que les regalen? ¿Qué usted quiere? Bueno, yo me exijo que me regalen, pero para mí no es obligatorio. Si está de voluntad y tiene sus posibilidades, yo acepto cualquier regalo. ¿Qué a usted le regalaron el año pasado? Cuatro camisas. Pero muy bien. Una pregunta. Yo quiero que usted me diga ya, por su nivel de experiencia, ¿qué usted opina de esas mujeres que les regalan a los hombres con los mismos cuartos del hombre? No, no, no. Eso no es legal. Diría que eso es... Eso no es legal. Se ve como... Insurroso, como dice. No lo veo bien. No lo veo bien. ¿Algún consejo que usted pueda darle a los padres hoy en día que usted pueda decirle para que críen a sus hijos hombres y derechos? ¿Algún consejo que salga de usted decirle a los padres? Bueno, el consejo que le doy a los padres es que eduquen a sus hijos y que traten de educarlos, pero que no lo vean con interés. Que acepten si el hijo le va a regalación, ¿no? Pero que no lo vean, que le regalen la educación, pero no con interés. Hay padres que educan, pero con interés a que los hijos le devuelvan. ¿Cuál es su nombre? Leonardo del Valle. Leonardo, bien y felicidades. Este Día del Padre, ¿qué tú tienes para papá? Aparte del amor que le puedo dar, regalo físico. Claro, lo que sea. El regalo y lo que tú quieras sentimental. Bueno, yo quería hacerle un regalo, pero realmente él me dijo que le diera dinero para resolver sus cosas personales. Yo amo mucho a mi papá. Es una de las personas más especiales que yo tengo en mi vida. Bueno, él y mi mamá son todo para mí. Y creo que realmente no tenemos que esperar un día para venir a celebrar con ellos. Yo lo valoro mucho. Yo me siento como que agradecida con la vida por él. No tengo un regalo per se, porque él no lo quiere, pero sí lo tengo presente. Es válido que papá quiera su chelito, también es válido. Vamos a llamar a tu papá, ¿lo podemos llamar? Para que tú le digas algo lindo. Sí, claro. Vamos a llamarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a marcarle a papá. Eso es para que ustedes vean el amor que existe, que se sabe el número. ¿Una, una? Una hija de verdad. No hubo que buscarle a ninguna, vamos a ver, está sonando. Vamos a ver, papá. Está bien, está bien. Está sonando, papá. Cójalo, que es su hija que está aquí. Cójalo. No, bueno. Papá nos respondió. ¿Cuál es tu nombre? Margaret. Margaret. Sí. Ok, bueno, pues espero que disfrutes con tu padre, Margaret. Muchas gracias. Gracias, para el día que sí. Este día de los padres, ¿qué tú tienes para regalarle a papá? Bueno, mucho amor. ¿Y usted qué tiene? Claro, un abrazo, tiene su regalito por ahí. ¿Y a mamá? ¿Qué tú le diste a mamá? Bueno, a mamá le dimos una salida en una casa de veraniega, frente a la playa. A mamá una salida en una casa frente a la playa y a mamá mucho amor. ¿Tú qué le dices? ¿Y a papá mucho amor? ¿Qué tú le diste a mamá? Un regalo y una cena también. ¿Y esa, por qué esa diferencia? ¿Por qué? Entre papá y mamá. Vamos a empezar contigo. No, porque a mamá, dentro de mamá yo estuve nueve meses. Y papá no me dio la atención que me dio mamá. ¿Cómo te cambió esos nueve meses? Vamos a ver. No, no hay diferencia porque también voy a pasar el día con él, igual que él hizo con mi mamá. Si tú tuvieras a tu papá ahora mismo aquí, ¿qué tú le dirías? Que lo amo. ¿Y tú? La verdad que gracias, que gracias por estar ahí siempre y por apoyar. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. ¿Y el suyo? Raylin. Raylin y Manuel, un placer. Bien, bien, este domingo, el Día de los Padres, ¿qué usted tiene para regalarle a papá? ¿Qué yo tengo para regalarle a papá? Sí. Nada. ¿Nada? No, porque no tengo padre. Ok, y si tú tuvieras a tu padre en este momento contigo, ¿qué tú le dirías? ¿Qué yo le diría? Sí. Si tú tuvieras la oportunidad de tenerlo, ¿qué tú le dirías? Bueno, realmente que también los padres son especiales. Los padres también ejercen un labor muy importante en la vida de nosotros como jóvenes y no sería lo mismo sin ellos. Si ustedes se fijan en el crecimiento de un niño, cuando uno tiene un padre, es diferente, ¿sabe? Es diferente porque hay un rol en el cual el padre ejerce, el cual es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Qué tú le recomiendas a todas aquellas personas que tienen su padre en vida hoy en día? Bueno, que lo aprecien también, porque también yo entiendo que normalmente nosotros como dominicanos solamente le damos como, o sea, solamente apreciamos a las madres. Siempre es muy notable, el dominicano con las madres siempre, pero también el padre, porque hay padres responsables también. ¿Sí me entienden? Entonces yo entiendo que ellos también se necesitan ser, que se les regale, que lo tengan presente también, porque al final ellos también ejercen un buen labor. ¿Cuál es su nombre? Giro. Giro, un placer. Gracias. El día de los padres, ¿qué usted tiene para regalarle a papá? Yo. Tú. ¿Qué mejor regalo que yo le puedo hacer? Ok, excelente. Eso me dijo el hijo mío, yo digo lo mismo. ¿Qué regalo tú me tienes para mí? ¿Eh? ¿Qué regalo tú me tienes para mí? ¿Cuál carcogedo que tú me pidas? Que yo te pida. ¿Qué tú le pedirías? ¿Qué tú le pedirías a él? Eh, que se porte bien, suficiente con eso. Ok, ¿y cómo se portan los muchachos? Ellos son bien, normal, como adolescentes, a alta y baja, pero bien, en lo que cabe bien. ¿Podemos llamar a tu papá ahora mismo aquí en vivo? No, está de convivencia. Ah, ok. Eh, si tuviera a tu padre ahora mismo, si tú lo tuvieras aquí, ¿qué tú le dirías? No sé, te hablo mentiras y te digo. Eso depende del momento, no sé. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Valbuena. Valbuena, dale ahí. Pero no Valbuena que se fue para... No, porque a él le engañan, a mí no me va a engañar. Cuando yo me vaya, yo voy a hacer dinero, de verdad. Este domingo, Día de los Padres, ¿qué usted tiene para regalarle a papá? Nada, no tengo papá. Si tuviera a tu papá hoy en día, ¿qué tú le dirías? Nada, le agradecería por tener un papá. Y obviamente le diera un regalo, que se lo merece, depende del tipo de padre que sea. Ok. ¿Y usted? Yo soy de otro país, ya pasó el día de los padres. Si tú tuvieras tu padre enfrente, ¿qué tú le dirías? Ah, yo... Que muchas gracias por todo lo que me ha dado. ¿Qué tú le regalaste a tu padre el día que fue allá? ¿De qué país tú eres? De Perú. ¿Qué tú le regalaste a tu padre? Una cena y un café, le encanta el café. ¿Cuánto tiene acá en el país? Una semana nomás. Una semana. Ok. ¿Algún consejo que tú pudieras darle a esos jóvenes que tienen su padre hoy en día de valor? Claro, que lo valoren, porque no todo el mundo tiene un padre y no es tan fácil vivir sin uno. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Isabel, un placer. Igual, ¿el tuyo? Farlin. Un placer, Farlin. Necesitamos nosotros saber, ¿qué usted tiene para regalarle a papá? Nada. ¿Por qué nada? Porque no tengo papá. Wow. Si tú tuvieras tu padre hoy contigo, ¿qué tú le dirías? Que lo quiero mucho y que gracias por ser el padre que fue. Bueno, que sería en este caso si estuviera vivo. ¿Recuerdas tú algún momento que viviste con tu padre? Sí, claro. Desde que tengo uso de razón. Conozco, o recuerdo todo el tiempo que estuve con él. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que tienen la oportunidad de tener su padre en este momento? Que lo valoren, que traten de vivir cada momento que lo tengan a su lado y que sigan sus pasos y que siempre se lleven desde su consejo y así. ¿Cuál es tu nombre? Raúl, Raúl Benavides. Te voy a dar un abrazo, hermano. ¿Qué usted tiene para regalarle a papá? A papá de todo. Se lo merece. Lo que quiera. Ok. Si tú tuvieras tu padre enfrente, ¿qué tú le dirías? Mírelo aquí. Venga acá, mi don. Mírelo aquí. Mi padre. Venga, aquí no vamos a tener que llamar ni nada. Mire, lo amo con todo mi corazón. Él sabe. No hay nada que decir. Él lo sabe. ¿Cómo se porta? ¿Cómo se ha portado hoy en todos estos años? Que no son muchos. Perfectamente bien. Ejemplar. Entonces, tú me dijiste, ¿qué le va a regalar a papá? Vamos a ver. El avión ya está comprado. ¿Qué más? El yate. Ok. Y en este momento, que le estamos regalando desde ahora, mire, la familia entera desde Nueva York para el mundo. Desde Nueva York. ¿Cuándo llegaron? Ya, dos días, dos días tienen. Y a mamá, ¿qué tú le regalaste el Día de las Madres? Una Forest Flores. ¿Dónde está tu mamá? ¿Tú estas mujeres bellas que eres aquí con tu mamá? Venga acá, ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a ver. Vamos a confirmar esto. A ver, ¿qué le regaló su niña el Día de las Madres? Una Forest Flores. ¡Wow! Dios mío. Entonces, a la mamá la Forest Flores y al papá la presencia, con lo que él quiera. No, al papá ella le va a regalar un jeep que él quiere. ¡Wow! ¿Qué color? ¿Qué color? Con el amor basta. Estamos relajando. Ahora, yo necesito confirmar algo. ¿Qué usted opina de esas mujeres que le regalan al papá con los mismos cuartos? No, así no es. Por fin, por lo menos encontramos a alguien que está ayudando. Claro. Cada quien trabaja para lo suyo. Y ya que le dieron la educación y lo llevaron a donde quería, saque de lo suyo y regálele. ¿Qué usted tiene que decir a esas mujeres que le regalan al papá con su mismo dinero? Que eso no está bien. Porque los padres se han esforzado mucho. Entonces, como hijos debemos gratificarlo. Yo necesito, yo necesito que usted le dé un consejo a esos padres que tienen sus hijos. Un consejo de valor que siempre, que siempre recuerden. Bueno, el consejo es dejemos este tigreaje barato que tenemos. Vamos a estudiar, a progresar en la vida con los sudores que tenemos. No las cosas fáciles, porque las cosas fáciles se van fáciles. Perfecto. Bueno, estuvimos aquí con esta linda familia que están disfrutando aquí en la zona colonial. Los Lizardo y los Rodríguez. Los Lizardo, los Rodríguez y los Miranda. Y si te gustó el video, dale me gusta. Envíaselo a papá. Dime qué le dirías en los comentarios y qué le vas a regalar. Yo soy Farley Rosario y nos vemos en otra entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!